Fue en Sevilla, la primera vez, fue en Sevilla Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde Sevilla, en la Comunidad Autónoma de Andalucía En el sur de España Estamos ante el Ayuntamiento de Sevilla Y vemos la luna en Cuarto Creciente, ahí a la derecha del reloj Vamos a conocer esta maravillosa ciudad, vamos para allá amigos En la plaza nueva, donde se encuentra el Ayuntamiento Nos encontramos una escultura ecuestre De San Fernando, rey de España Y conquistador de Sevilla Y ole Seguimos amigos Aquí tenemos la parte trasera del Ayuntamiento de Sevilla Que parece un auténtico palacio El Ayuntamiento de Sevilla Es más bonito, por detrás que por delante Tela, tela marinera Aquí en la Plaza de San Francisco Se encuentra la parte trasera Allí vemos la Giralda Seguimos amigos El Ayuntamiento es que es por detrás Un edificio majestuoso Una preciosidad Aquí estamos en pleno centro de Sevilla Mirad que preciosidad Sevilla, que tiene un color especial Seguimos amigos Seguimos amigos Una escultura dedicada a Pastora Imperio Una cantaora De flamenco Creo De la iglesia de la Magdalena Aquí en pleno centro de Sevilla Mirad que fachada más bonita, más preciosas Es tan alta que no podemos apreciar bien El final del edificio Vemos ahí un reloj de sol Seguimos amigos Aquí vemos El Cristo del Calvario La fachada De la iglesia de la Magdalena Precioso Todo amigos Seguimos Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat Aquí en pleno centro de Sevilla Para los que creen que solamente Está en Cataluña Montserrat Pues no También hay iglesias de De la Montserrat aquí En Sevilla Seguimos amigos Nos encontramos Ante la Catedral de Sevilla Santa María de la Sede Mirad que mole amigos Impresionante Ahí está la Giralda La Catedral de la Archidiócesis de Sevilla Se trata de un templo gótico Con mayor superficie del mundo Declarada en el año 1987 Patrimonio de la Humanidad Es una de las entradas principales De la Catedral Preciosa amigos En la Vía de la Plata Nos encontramos aquí Una placa Del Camino de Santiago Vía de la Plata O una concha de Vieira Las Cruces de Santiago Aquí ante una de las entradas A la Catedral de Sevilla Una de las preciosísimas Fachadas Principales de aquí De la Catedral de Sevilla La preciosa Giranda O sea, perdón La Catedral La preciosa Catedral De aquí de Sevilla La Catedral de Sevilla La Catedral de Sevilla Esta parte Vemos que la tenían Y tienen muy, muy, muy limpia Qué inmensidad Qué inmensidad La Catedral De Sevilla Ahí vemos La preciosa Giralda Está en obras Pero bueno Pero bueno Podemos ver perfectamente La torre Y nos imaginamos Este lateral Aunque lo tapen los andamios En la Plaza Virgen de los Reyes Donde nos encontramos Con la Giralda Nos encontramos también Con el Palacio Episcopal Un precioso palacio Y justo enfrente Una escultura En homenaje A Juan Pablo II Sevilla A San Pablo II En el 2012 Ahí le tenemos Seguimos amigos Amigos Estamos ante la Giralda Uno de los símbolos De la ciudad De Sevilla Con casi 98 metros de altura El campanario Fue sobrepuesto Sobre un alminar Una de las construcciones Más altas de Europa Sus dos tercios Inferiores Corresponden A la época Musulmana Y el campanario Se añadió Tras la reconquista Interesante amigos Pro beğen Nom Figure Tan Sobre un mar Niñez Tun construcción Sobre un munizo Don Que Tres Men En doct continúa De la Son Su Ex If Jun ¡Espresionante! ¡Es inmensa, amigo! Otra de las entradas a la Catedral de Sevilla. Aquí tenemos el giraldillo. El giraldillo que es el que está justo arriba, en la Giralda, en la Torre de la Giralda. Y tenemos aquí una réplica de él, en la entrada de la Catedral. Ahí vemos un precioso caballo. Tirando de un coche de caballos. Aquí, frente a la Catedral, nos encontramos con el Archivo General de Indias. El Archivo de Indias de Sevilla se creó en el año 1785, por deseo del rey Carlos III. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987. ¡Es inmenso! ¡Es inmenso! ¡Es inmenso! ¡Precioso, amigos! soñor